Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vítor Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar un vídeo que subí en su día a mi curso Smart CPA y lo voy a poner en abierto. La oferta sigue, la estrategia funciona, pero es un poco más difícil ahora de lo que era en su momento cuando yo la hice. Es un caso de estudio completo, lo vas a ver de principio a fin. Quiero ponerlo en abierto para toda la gente que quiere correr ofertas de astro. Es una buena estrategia, es una buena técnica, a mí me funcionó muy bien en su momento. No es con tráfico de pago, es tráfico orgánico y me dio buenos dividendos. Te lo voy a mostrar en abierto para que tú lo veas de principio a fin, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Vítor Romerito, que mi meta se abierta a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales y sobre todo a que compartas este vídeo con tus amigos para que podáis ponerlo en marcha. Y sin más dilación, vamos a empezar con este caso de estudio que, atentos, es de hace tiempo, no es actual, funciona, la estrategia es la misma, pero el caso de estudio no es actual. Por cierto, mi curso no está ya a la venta, no está a la venta, por eso estoy poniendo algunos vídeos en abierto. Y ahora sí, vamos a empezar con el caso de estudio. Vamos a empezar a trabajar hoy con el caso de estudio que os prometí. Es un caso de estudio que os voy a dar completo, de principio a fin, sin guardarme nada. Este caso de estudio os va a servir para que lo repliquéis con las ofertas que vosotros queráis. No vale únicamente para lo que yo os voy a contar, sino que vale para muchísimas cosas. Este caso de estudio que os voy a presentar es específicamente para diciembre y enero. ¿Por qué para diciembre y enero? Porque es cuando estas ofertas, que ahora sabréis cuál es, funcionan mejor. Diciembre y enero. Enseguida que empecemos a trabajar con ellas vais a saber por qué digo que son especiales para diciembre y enero. Bueno, pues este caso de estudio va de principio a fin. A mí me ha dado muy buenos resultados. Os daré unas pinceladas para que veáis exactamente cómo. El caso de estudio está al completo, pero los resultados no los voy a poner al completo. Espero que eso lo entendáis porque no puedo ponerlos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitamos una oferta ganadora. Ahora os diré cuál es. Una fuente de tráfico rápida y barata. Una página de fans sencilla. No vamos a meternos en mucho lío. Un blog o una landing page tipo advertorial. Es muy importante para este tipo de oferta, en este caso de estudio, que sea o bien tipo advertorial o bien un blog. Da igual si lo alojáis en vuestro dominio propio o si es un WordPress o un blogger o lo que sea. Pero tiene que ser propio, una landing. No tiene que ser una landing sencilla, sino una tipo advertorial. Vamos a necesitar también otra oferta del mismo tipo. Y por último, email marketing para cerrar el ciclo. Eso es todo lo que nos vamos a necesitar. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo primero que vamos a hacer después de elegir la oferta es creación del blog o advertorial. Luego vamos a crear la fanpage. Vamos a redactar los anuncios para la fuente de tráfico. Vamos a esperar los leads y vamos a cobrar las ganancias, que es la parte más bonita de nuestro caso de estudio. Así que vamos por partes. ¿Cuál es esa oferta que funciona específicamente mejor en los meses de diciembre y enero? Bueno, pues esa oferta específicamente son ofertas de horóscopos. Lo que es astrología, lo que deparan los astros, el calendario astral para el año que inicia. En fin, ese es el tipo de ofertas que nos van a servir para este caso de estudio. Y esa es la oferta que yo he elegido para nuestro caso de estudio. Vamos a ver qué casa yo elegí para correr la oferta de este caso de estudio. Mirad, hay montones y montones de ofertas de horóscopos y todas son buenas, todas son bastante buenas. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, elegí esta casa, Sykesource. Sykesource, bueno, sí tiene, tiene un programa de afiliados en Commission Junction. ¿Vale? Entonces yo me fui a Commission Junction, que es muy fácil. Vosotros podéis entrar. Voy a ponerla para aquí, para aquí la... Commission Junction. Ahí está. Pues Commission Junction no os va a pedir apenas nada para entrar. Pues ahí está. Os va a pedir, no os van a hacer entrevista, no van a hacer nada. Pero a mí lo que no me gusta de Commission Junction es que necesitan muchos pasos para probarte en una oferta. Entonces es un poco rollo, es un poco lento. Y lo que yo hice en este caso, me dicen que reactiven mi cuenta porque me la han desactivado. Bueno, yo saqué de aquí, es una de las que yo usé para encontrar. Sin embargo, tenéis un montón de ofertas en un montón de sitios. Pero esta específicamente, la oferta que yo quiero correr, que es esta de Sykesource, es solo con esa red. Pues yo los contacté y luego contacté directamente con la página de Sykesource. ¿Veis? La tenéis en español y la tenéis en inglés. ¿Vale? Por aquí en la parte de abajo viene algo... Aquí está, programa de afiliados. ¿Veis? Dentro del programa de afiliados, pues os contactan por email. A mí no me contactaron nunca por Skype ni por teléfono. Y os hacen preguntas, si habéis corrido ese tipo de ofertas, lo que hacen todos. ¿Por qué hacen tantas preguntas? Porque esta casa específicamente paga por cada lead 100 dólares. Si vosotros convertís un lead, son 100 dólares para vuestro bolsillo. Si alguien usa este número telefónico y se mantiene más de, no me acuerdo si son dos o tres minutos, vosotros ya en ese momento cobráis 100 dólares. Es un montón de dinero. Es mucha pasta. Y como es mucho dinero, pues yo preferí este tipo de ofertas. Porque las ofertas de astro, habitualmente que así se conocen como astro, son muy baratas. Son baratas porque convierten rápido. Entonces, como convierten rápido, pues son así de baratitas. Sobre todo las que son de email. Las de poner el email. O las que tienen un robot y van respondiendo a las preguntas de la gente. Y las que son de consulta gratuita. Estas pagan muy baratito. Pagan desde 90 centavos de dólar hasta las que pagan bien 2 o 3 dólares. Pero estas, esta y otra, que no me acuerdo cómo se llama, pagan más de 100 dólares. Esta paga 100, el otro pagaba 120 dólares. ¿Vale? Por eso elegí esta oferta. Y funciona mejor en los meses de diciembre y enero. Porque obviamente la gente que cree en estas cosas, pues les gusta saber lo que viene para el año próximo. ¿Vale? Para su símbolo astral. Pues ya tenemos en la oferta. Después, vamos a hacer el blog. En este caso yo compré un dominio. El dominio se llama Magia Blanca. Y me hice un blog muy sencillito en Wordpress. Esta es la página de falsa, ahora la veremos. Viene muy, muy fácil. ¿Veis? Y este es el banner de esta oferta. Esta es la oferta y este es su banner. Si no quedas satisfecho con tu lectura, te devuelve mucho dinero. Esto es poderoso, es interesante. Luego aquí está la búsqueda. Y ya puse una serie de cosas en el digital. Lo veréis ahora mismo. Ahí están las cartas del tarot. Luego viene cómo tener suerte en una entrevista de trabajo. Cómo traer la suerte. Bla, bla, bla. Luego os dije que había otras ofertas que elegir que tenían que ver con el nicho. Mi principal oferta es esta. Esta es la que me paga 100 dólares y la que yo quiero convertir. Sin embargo, en esta misma página tengo esta otra oferta que es de hechizos y rituales poderosos. Y la de los maestros hechiceros. Esta ya veis que es una red propia. Y estas dos las saqué de Clickbank. Estas están trabajando con Clickbank. Ahí están. Ahí están mis... Y aquí, esto que veis aquí. Y de elige tu vidente. Esto es un widget que me da esta página. Dentro de sus elementos de marketing me da este pequeño widget. Cuando la gente le da aquí un clic, automáticamente se va hacia la oferta del tarot de Vivencia de SiteSource. ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Luego dice que vamos a crear la página de fans. Antes de seguir, os voy a poner esta otra, la landing para esta, esta otra oferta, que es esta. Esto es un Blogspot billy vulgar. Es un iframe. Lo que hice fue como los códigos que tenemos ya para hacer iframes en WordPress o en Blogspot. Y aquí simplemente hice un iframe. Y ya está. Sin más. Veis ahí está el iframe. Es la misma página, simplemente que está metida en un iframe con mi dominio. Y mi dominio se llama videnciaparatí.blogspot.com.es. Vale, esa es mi dominio. Y el otro es magiablanca.org. Pues esta es la de magiablanca.org. Vale, ahí hay una serie de cosas. Aquí ya después aproveché y metí cosas de e-commerce. Una vez que ya la tenéis montada podéis hacer un montón de cosas. Pero cuando empecé, esta la empecé en el 2016, pues estaba solamente el inicio recomendado. Y la lista de hechizos. Todo lo demás fue creciendo conforme la oferta fue tomando forma. Vale, luego sigue la página de fans. Esta es la página de fans que se llama, me dice que vaya al business manager para trabajarla, para gestionarla. Es esta, veis una página que se llama Astrología Hoy. Eliza Astro es un nombre que yo me inventé. Y ahí está. Estas personas que tiene aquí son completamente orgánicas. Es todo en orgánico. Y luego aquí está hechizos y rituales. Este es un post de hace unos días. Noviembre 22 de este año. Hechizos y rituales encantamientos. Consiguié todo esto aquí. Y sé libre. Es muy sencillo. Me voy a ir a Maja Blanca. Los redirijo. Veis, Magia Blanca Or. Van directamente a mi blog. A este blog. Y pues ya ahí ven cosas que tienen que ver. Luego aquí se acerca el fin de año. Que nos deparará el 2018. Estoy preparando ya a la gente. Es atenta a los astros. Vale. Veis, aquí están las fotos. Como veis, es la misma oferta. Y yo estoy metiéndole cosas de... Necesitas un conjuro de amor realmente poderoso. Enviame un inbox y te digo dónde puedes encontrarlo. Ojo, si ponéis esto, tenéis que estar atento al inbox. Yo lo puse. Veis la fecha. Es de mayo. Ya cuando estaban acabando ya en mayo ya la gente no dice nada. Y la gente que me enviaba inbox, yo los enviaba a una oferta. Me parece que en ese momento era la oferta de Toro, de Toro Bersighting. De unas lecturas rápidas. Estas que os digo que pagan muy poquitito. Bueno, y más cositas, ¿no? Para este fin de semana, bla, 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 bla. Aquí está la imagen para acceder. Los conjuntos seamos más efectivos, bla, 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 bla. Y así es como se hace, ¿vale? Yo aquí, en esta página de FAS, los tengo con este enlace a la página de los hechizos. Y ahora ya, cara al fin de año, estamos a finales de noviembre, voy a cambiarlo y voy a volver a ponerlo para la oferta de Sykesource, que es la que me paga más. Funcionan. Estas ofertas funcionan. ¿Qué me han pagado a mí? Pues veréis, este es mi línea de afiliado, mi página de afiliados. Veis, hasta el día de hoy, ¿veis? Las conversiones están aquí. Nuevos miembros. Nuevos miembros comisionables. 330 dólares. Por mirar, confirmer calls. Cuatro llamadas. 330 dólares. Como veis, sí que vale la pena. Y es dinero. Es dinero que vosotros podéis convertir rápida y fácilmente. Aquí no hay engaño. Este es un caso de estudio completo. Y así es como funciona. Y vamos a lo más importante. La fuente de tráfico. Aquí tenéis que hablar con la gente y hacerles que os quede muy claro vosotros qué tipo de tráfico es el que ellos aceptan. Y aquí viene una pequeña trampa. Una pequeña trampa de lo que es tener ya muchos años en el marketing. Y la pequeña trampa que os voy a comentar es que esta oferta a mí me deja hacer búsquedas en search. En lo que es todo el search, Google AdWords, Bing, Yahoo y Géminis. Todo eso me deja. Y también me deja hacer advertorials con las redes como Tabula y tal. Pero eso es carísimo. Si vosotros queréis meter una oferta de este tipo de psycho o de lectura de tarot, lectura de cartas. Para empezar, no os van a dejar. Ese tipo de redes de búsqueda no os van a dejar. Y no os van a dejar porque no está permitido usar ese tipo de ofertas. Sobre todo si decís horóscopo, vetadísimo. Sí que podéis decir consultas psíquicas. Esto sí que lo podéis poner y puede funcionar bastante bien. Pero esa no es la fuente de tráfico que yo os vengo a mostrar hoy. Lo que yo usé para esta oferta y me ha dado buen resultado, como ya habéis visto aquí, es mil anuncios. En el caso de España, ojo, de España. Si vosotros estáis en otro país, por favor, mirad una página de estas características, que sea de anuncios clasificados, pero que tenga muy buen tráfico. En este caso me voy a asimilar web, lo vais a ver ahora mismo en directo. Y veréis la cantidad de tráfico que tiene esta página en España. Yo esta foto la corrí para España, para México, para Colombia, Perú y Chile. Mirad. Esto es una marca de los 100 millones. 88 millones, 80 millones, 90 millones, 90 millones de visitas mensuales. Es una barbaridad. Me parece que en México está Locanto, creo que se llama Locanto, o Segunda Mano. Pero aseguraros que esto sea búsquedas muy, muy altas. Millones, millones de búsquedas. Si no, no os va a servir. En este caso a mí sí me sirve porque son millones de búsquedas. Esto es como Google. Y esta red es Search. ¿Por qué es Search? Porque la gente viene y busca. Aquí no te aparece de pronto un anuncio de tarot de evidencia. Aquí te aparecen para que tú busques algo. Voy a irme a lo que es el anuncio. Es la directa. ¿Veis? Esto es búsqueda. Buscar. Este es Search. Y yo aquí en Search puedo buscar por diferentes categorías. ¿Veis que son todas estas? Y yo específicamente, pues trabajé con la categoría de tarot de evidencia. Hay muchísima competencia. Así que vosotros tenéis que ser muy listos a la hora de hacer vuestros anuncios para este tipo de redes de tráfico. Son buenas. Son realmente buenas estas redes de tráfico en lo que es búsqueda. A mí me han servido mucho, no solo para este tipo de anuncios, sino para otro tipo de anuncios. Es decir, tiene un potencial increíble. ¿Qué tenéis que hacer? Con un solo anuncio no os va a servir. No os va a funcionar poner un solo anuncio. Tenéis que poner muchos anuncios. Y esto me lleva a la redacción del anuncio que vais a hacer. Yo me hice una hoja en Excel. Aquí está la hoja en Excel. Puse un título, una descripción, la categoría en la que iban a ir y aquí la imagen. Hay que poner una imagen. ¿Vale? La categoría en este caso, como se trata de mil anuncios, es servicios para personas videntes. Y ya. Medí de alta en mil anuncios. Y empecé a poner mis anuncios. ¿Vale? Y hice muchos. Creo que hice 10 para empezar. 10, 8, 10, más. Hice un montón. 24, 25 anuncios. Hice 25 anuncios. Y los subí todos. Y los fui renovando todos los días. Eso es importante. Una vez que uséis este tipo de buscadores, tenéis que renovar el anuncio. Si no, se quedan hasta abajo. Y hasta abajo. Y hasta abajo. O podéis comprar el espacio. Porque hay anuncios patrocinados que están hasta arriba. Y esos anuncios se pagan. Si no queréis pagar, como yo. Yo no pagué. Yo lo que hice fue meterme a Fiverr o a Genius. Que son dos páginas de microtrabajos. Y contraté a una persona para que me renovara todos los días. Mis anuncios. Me cobraba creo que 5 dólares por renovación diaria durante 30 días. Y trabajamos durante 30 días. En realidad la contraté para dos meses porque yo trabajo diciembre y enero. Bueno, pues ahí está. Psíquicos para mascotas. Esos son los títulos. Alba, Tarotista y Vidente. Tu primera lectura gratuita. Estas son de primera lectura gratuita. Son las ofertas baratitas. Las ofertas que están en Toro, en Aliníate. En casi todas las redes tienen ofertas ASTRO que son muy baratitas. No importa que tengáis la primera lectura gratuita. Porque una vez que esta gente lo que tiene de bueno esto es que la gente aquí no os contacta directamente. O os manda su correo. Entonces ya con el correo electrónico vosotros simplemente escribís una cartita súper pequeñita. Que sea, pues mira, gracias por contactarnos. Para hacerte tu lectura gratuita, por favor dale clic al siguiente enlace y rellena el formulario. Y ras, lo enviáis y se acabó. ¿Vale? Es muy fácil, realmente sencillo. Yo puse unas descripciones bastante generosas. Tarot verdadero. Descubre lo que dicen tus números. Trabajos, videntes especializados, tarot en Valencia. Esto de en Valencia, en Madrid, para negocios y profesionales. Es porque específicamente mis anuncios en España nos pide, cuando subimos los anuncios, elegir una provincia. Y supongo que pasará lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo, con el Craigslist. En México con el Locanto. Y cada país debe tener algo parecido a esto. Buscarlo. Buscarlo y usarlo tal como os estoy haciendo yo en este caso de estudio. ¿Veis? Voy a leeros una descripción. Esta que es más pequeñita. Conjuros 100% efectivos. Esta de conjuros 100% efectivos la usé para esta oferta específicamente. ¿Veis? Como yo puedo redactar muchos anuncios, puedo elegir cualquiera de las ofertas. Para esta, para la de PsychSource, es de las primeras. Por ejemplo, psíquico de mascotas. ¿Veis? La mayoría de las personas saben que los psíquicos pueden comunicarse con los seres queridos. Afortunadamente, sus dones no se limitan a seres humanos. De hecho, hay numerosos psíquicos de mascotas que pueden utilizar sus talentos para comunicarse con los animales que están entre nosotros. Así como con aquellos que han fallecido. Priscila. ¿Te ayuda a contactar con tu mascota o entenderla mejor? Si yo me voy aquí, aquí hay consejeros de mascotas. Por aquí la gente navega y hay consejeros para mascotas. Si la gente quiere suscribirse, pues puede preguntarles por mascotas. ¿Veis? Aquí están los más notables, sus psíquicos más notables. Pero este ofrece servicio para mascotas también. Y es un nicho que no está muy explotado todavía. Luego este, el taludoradero. Hace esa pregunta que tanto te inquieta y conóceme cómo trabajo. Muchos años de experiencia me avalan. Videncia real. Por teléfono, chat o video. Porque esta ofrece todo eso. Ofrece el teléfono, el chat y el video. Ofrece de todo. Videncia, consultas. No le des más vueltas. Esa es la que te atormenta. Hay que incidir en el dolor. Piensa que todo es pasajero y todo tiene un porqué. Te lo explicaré en la consulta. Y no estoy diciendo que se lo voy a decir. Pero antes de saber elegir bien el camino que es mejor para ti. Solo contesto por email. Y aquí, esto de solo contesto por email, se los he digo para que la gente me envíe en el email. Y yo ya pueda trabajar con ellos con las diferentes ofertas. Es un don real, demostrable. Ganarás una vida entera de tu otra confianza para ti. Y contáctame ahora para más información. Es importante, veis, aquí también pongo. Contáctanos ahora mismo. Contáctame para más información. Contáctanos hoy mismo para más información. Contáctanos para aprovechar tú también estos poderes en fina diaria. Estos videntes especializados. Y aquí uso datos. El gobierno de Estados Unidos gasta 70 millones de dólares al año en investigaciones psíquicas. Los psíquicos trabajan para el FBI, para la CIA, resolviendo grandes delitos, localizando personas, bla, 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 bla. El caso es que tengamos un montón de anuncios especializados en las ofertas que estamos trabajando. Y una vez que los tenemos, vais a hacer un correo tan sencillo como gracias por contactarnos. Estamos realmente contentos de que quieras dar el siguiente paso en tu vida. Para que podamos darte todas las informaciones de la evidencia, da clic aquí. Y los mandamos a cualquiera de estas ofertas. O bien a nuestro blog. Si queremos mandarlo al blog, pues los podemos mandar aquí. Y aquí ya ellos decidirán si le clican a este banner, a este otro banner o a este otro banner. Veis, eso ya es a gusto de vosotros. Como veis, es súper, súper sencillo el hacer dinero con este tipo de ofertas. No es tan complicado. No tenemos que usar siempre Facebook como fuente de tráfico. Sí va a ser nuestra principal fuente de tráfico, pero hay otras que podemos explotar. Como esta. Esta es una fuente de tráfico que no muchos conocen o que no muchos usan para servicios, para cosas que no son físicas. Veis, ¿qué podéis vender aquí? Podéis vender sorteos para coches, aquí para cursos de diferentes cosas para conseguir empleo. Aquí en servicios, pues podéis poner, hay ofertas también que son para reformas, que son de mudanzas, gimnasios, podéis hacerlos. Informática, hay un montón de tiendas de e-commerce que podéis meter por aquí para ofertas CPA, ofertas CPA, e-commerce. Hay un montón, veis, mascotas, bueno, aquí para tiendas, para sorteos de mascotas. Podéis hacer un montón de cosas con este tipo de fuentes de tráfico que son search. Toda aquella oferta que os deje hacer search o búsqueda, la podéis hacer en este tipo de páginas y la verdad es que no os va a costar nada de dinero. Tiempo sí, porque hay que redactar los anuncios, hacer cosas y ya está, poco más. Bueno, este es el caso del estudio completo que os quería mostrar, que ya lo habéis visto al completo. Tiene el blog principal, que es este, la oferta seleccionada, que es esta, la página de fans para mandar a la gente. No tiene que hacer publicidad desde aquí, no hace falta, simplemente que tenga visibilidad y podéis enviar a la gente también a la página de fans. Eso no tiene ningún problema. Las ofertas alternativas, esta es la que yo puse de oferta alternativa, entre otras. Y por último, los anuncios que vais a poner en vuestra red de tráfico. Y de esta manera podéis conseguir unos dineritos que son bastante interesantes. Si yo me hago 5 o 6 ventas, pues entonces son 600 dólares, es bastante dinero, ¿vale? Entonces vale la pena el esfuerzo de hacer todo este trabajo. Parece mucho, pero en realidad no es tanto, no es tanto trabajo. Bueno, pues hasta aquí el caso de estudio. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido todo. Que podáis trasladarlo a las ofertas que vosotros tenéis, porque es posible trasladarlo a cualquier tipo de oferta. Ya tenéis el procedimiento entero, ya tenéis que hacer primero y que hacer después. Y ya sabéis cómo hacer las cosas para que saquéis un buen dinerito. Pues lo dejamos hasta aquí. Espero que os aproveche muchísimo el caso de estudio y que lo toméis en cuenta para vuestras propias ofertas. Y así terminamos este caso de estudio. Espero que te haya gustado, que puedas aprovechar las partes que son aprovechables, que puedas ponerlo en marcha. Ahora, sobre todo esta red está en varias networks como Commission Junction, pero también puedes ir a afiliación directa. Si no quieres ir a Commission Junction, métete a la web porque también puedes tener afiliación directa. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Te agradezco el tiempo que has tomado para ver este video. Y te recuerdo, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!